En las palmas arriba, en las palmas arriba, en las palmas arriba Cuando la gente es cervecera, la gente es chilena Eso, vamos a apostar arriba y arriba Firmaciones, Carliño, ¿para qué más de eso? Cerveza, cerveza, si hay, si hay, si hay, si hay Yo quiero tomar cerveza, en la humedad, en la humedad Cerveza, cerveza, si hay, si hay, si hay, si hay, si hay Yo quiero tomar cerveza, fia, 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 fia Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está agonizando Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está agonizando Cervecita, cervecita Donde voy siempre te encuentro velada y sin velar Cervecita El sufrimiento me está terminando El sufrimiento me está consumiendo El sufrimiento me está terminando El sufrimiento me está consumiendo Queridos amigos, traigan más cerveza Hoy quieren pagarme por esa chiquilla Queridos amigos, traigan más cerveza Hoy quieren pagarme por esa chivola Pagan la cuenta sin vergüenza Pagan la cuenta sin vergüenza De la cerveza, de la cerveza helada De la cerveza, de la cerveza helada Pagan la cuenta sin vergüenza Pagan la cuenta sin vergüenza De la cerveza, de la gachosa helada De la gachosa, de la cerveza helada ¡Ajá! ¡Arriba los bebidos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos ahora chicos, eso ¡Asíguelo! ¡Ale, dale, dale! El mal paso que yo di, todo el mundo se admiro Todo el mundo se admiro, el mal paso que yo di Como no me admiro yo, otros que hacen peor que yo Todo el mundo se admiro, el mal paso que yo di Como no me admiro yo, otros que hacen peor que yo Al fin todo se acabará, al fin todo se botará La mala huella de tu querer, retirarme y terminará Al fin todo se acabará, al fin todo se botará La mala huella de tu querer, retirarme y terminará Así con cariño La gente de Alfonso Ugarte Ay, 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 la gente de Guayabaza Con cariño Vamos acá Por confiar o te entregué la llave de mi corazón Quiero que me lo devuelva porque mañana es mejor Por confiar o te entregué la llave de mi corazón Quiero que me lo devuelva porque mañana es mejor Por confiar o te entregué la llave de mi corazón Por confiar o te entregué la llave de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! La rueda de mi destino, ¿a dónde me llevarás? Lo que siento es por mi chola, ¿en qué brazos terminarás? La rueda de mi destino, ¿a dónde me llevarás? Lo que siento es por mi chola, ¿en qué brazos terminarás? ¡Vamos así! Zapatito, zapatito, zapatito ¡Arriba y arriba! ¡La chica es un grito! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Sí, sí! ¡Chira, chira, chira! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Satacito! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tanialito, quesada! ¡Gracias, Belú! ¡Ahí no más!